Ay, se me cae la porra Hasta luego Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pues? ¿Cómo estás, Álvaro? Hace mucho que no sabías en mis vídeos ya, ¿eh? Ya ves, tío ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Me he jubilado, tío, me he jubilado ya El vídeo de hoy, como habréis visto en la miniatura y en la descripción, es esto Como veis ahí, tenemos dos tablas Que esta es la de Álvaro Y esta es la mía La mía mola más ¿Cuál mola más? Ponedlo en los comentarios ¿Cuál mola más? ¿Esta? ¿O esta? ¿Has visto mi lija que es roja? Bueno, es como granate En fin, lo que vamos a hacer Aprovechando que nos tenemos que cambiar los dos de tabla Hemos decidido como hacer una especie de... ...competi entre nosotros dos o algo así, ¿no? ¿Se podría llamar? Sí, algo así Tracciona, di algo No sé, ¿qué queréis que diga? Hola, di hola mamá Hola mamá ¿Ves? Qué bien ¿Puedes hablar a la cámara tranquilamente? Sin ningún pudor Sí Háblale Quierela, amala Lo que vamos a hacer es como... Aprovechando que los dos nos tenemos que cambiar de tabla Pues vamos a hacer una especie de competición Una especie de challenge Tenemos que montar nuestra tabla desde cero Sin contar los rodamientos Porque hemos dicho que los rodamientos no Entonces tenemos toda la tabla que es desarmada La vamos a montar desde cero, ¿vale? Pues la lija, las ruedas, las alzas, los tornillos, todo Y la verdadera prueba consiste en que tenemos que hacerlo Tenemos que ir a ver quién lo hace antes ¿No? ¿No era? Sí, quién lo hace antes Y hace un flip Eso La tenemos que montar lo antes posible Y el primero que la monte tiene que hacer un flip Hasta que no se efectúe el flip No se termina la competición Pero hemos dicho que nos dejamos una serie de... Se pueden hacer trampillas Se pueden hacer una serie de trampas Por ejemplo, la lija no tenemos por qué cortarla entera Ni poner todos los tornillos La única obligación que tenemos es que estén las cuatro ruedas puestas Y los dos ejes puestos Y la lija Y que no se te salga una rueda cuando hagas el flip Eso es, eso es, eso me gusta, eso me gusta Vale, entonces, esas son las condiciones Que estén las cuatro ruedas, los dos ejes, la lija Y que cuando activas el flip la tabla esté entera, no se reviente Así que, ¿quién crees? Yo, yo soy... Yo lo admito, soy muy lento montando las tablas Yo también, yo más, te lo digo yo En general montar es fatal, pero bueno Bueno, mientras hagas el flip En fin, vamos a empezar a montarla, ¿vale? A ver quién lo hace antes Recordamos Hay que montar la tabla Y una vez montada hay que hacer un flip Hasta que no se haga el flip No se gana Vale ¿Vale? Empecemos Esta es la tabla de Álvaro De Promodel Marano Robles No sé si sabéis quién es Es uno de mis pros favoritos Y aquí está mi tabla De Imagine Con la lija roja Que la verdad es que nunca he tenido una lija de este color Pero los dos con alzas ¿Has visto la cuesta? Sí, es verdad, esto es verdad Alzas Los dos tenemos alzas Con lo cual eso nos va a costar más tiempo Pues nada, ¿empezamos ya o qué, Álvaro? Va, va, va Venga, va Lo primero sería, en plan Ese es la tabla No, no, todo lo que quieras Cada uno lo hace como quiera Venga, va Vale, tres, eh Una Dos Tres Te empiezas por la pierna, tío Co, quita, tío Rápido, rápido, rápido ¿Qué haces? Te has copiado de mí, co Olo, que me deja de poner la tuerca esta Mierda, joder Que no me va Ah Va, va, va Mierda, mierda Que se me ha caído la tuerca Es que yo creo que me estoy entreteniendo demasiado en montar las esto y no debería, ¿sabes? Voy a ganar yo, eh Aviso ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Voy a ganar yo Joder No, tío, voy a pasar, voy a pasar de hacerlo bien, tío Voy a montarlo todo como sale a los cojones ¿Ya vas por ahí? Quita, coño Oh, mi tuerca Cabrón Oigo, 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 que tengo que poner Mierda, tío, mierda Y estabas poniendo la... los tornillos y la lija No, la tuerca... ¡Que me caen todas las tuercas, tío! Me caen todas las tuercas, tío Me caen todas las tuercas, algo que bucea Mierda, no Buah, lo estás pegando mal, ¿o? Buah, lo estás pegando mal, tío No Pero, ¿cómo que la revientan? Como p... Pero, ¿ que la estás leyendo, tío, móvil de helic? Ahora abro yo, abro yo La lija es roja, tío Tú, tú, que esto casi no pega, eh Esta lija no pega a un cagao, que es blanca por debajo Co, quita, quita, co Mira, tío, así se pone una puta lija No como tú ¿Cómo vas? Qué hijo de puta, ya llevas casi todo Cabrón Quita, coño No puedo, tío A ver, supongo que esto es la parte de adelante, ¿no? Sí Lo veo Llevas solamente un eje Sí, como Llevas solamente un eje Es muy lento Uah, tío, uah Esto ya es Estoy ya, tío, estoy ya Estoy ya, ready ¿Qué haces? No No, no No En serio No A mí me quedaba Déjame enseñar tu tabla, por favor Me ha ganado, ¿cómo está? Déjame botar la mía Me ha ganado, tío El puto Álvaro me ha ganado Es que no hay otra, ¿sabes? A ver, enseñar la tabla Enseñar la tabla ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué se pone una tabla, tío? Hostia, vito La perfecta, tío Esto es un adorno Esto venía ya Qué cabrón, mira mi tabla, eh No me ha dado tiempo Eres muy rápido, eh, tío Uy, tu tabla de mierda Mal montada ¿Cómo habéis ganado, tío? En serio Ahora qué, co? Ahora patinamos un rato, sí Yo qué sé ¿Te dejarás montar mi tabla O tengo que patinar así? Ah, nada, así, así Mira cómo has dejado Recógete todo, coge Te he dejado de chingar, mi verdad, co Estoy montando y volviendo a montar Porque le he montado fatal, tío Con las prisas Mira, mira, qué joyica tengo aquí ¿Astrólogo? ¡Hasta luego! ¡Gracias! I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you It's your weekly routine that bothers me Before you hurt yourself, just leave This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all the weeping through Bueno, hasta aquí el día de hoy O sea, han llamado a la poli Y nos tenemos que ir corriendo Porque no hay masco Yo no puedo Yo ahora me voy engancho a trabajar ya Roble, Manolo Bueno, lo que pasa es que no hemos hecho ningún green, nada Solo hemos hecho manuals y eso Pero bueno, es que no hay No, yo sé, tío No hay Vamos a enseñar con las tablas y ya está La mía va bien Pero la lija no me mola mucho, eh Es como que se destroza un poco No sé, ya veré, ya veré Ya veré qué tal va Hey, qué pasa Solo hago este pequeño inciso para que veáis que al final me cambié la lija Como veis la tengo incluso aquí, ¿vale? O sea, me la he acabado de cambiar ahora mismo No podía aguantar más con esta lija No sé realmente de qué marca será y nada No os puedo decir Pero es que como podéis ver Está totalmente rota O sea, está troquelada Claramente la he roto yo al quitarla Pero es que La acabo de quitar y ni siquiera Ni siquiera se pega a la mano, ¿vale? O sea Tiene muy poco pegamento Ahora sí que se me está pegando Pero nada Con lo cual Simplemente quería deciros eso, ¿vale? Que no vais a verme con la lija roja Granate esta Vais a ver con la negra Bueno Sigue dejando esta línea roja Pues yo que sé Como recuerdo Porque me gusta el granate Me gustaba mucho Pero no había forma Es que la lija no pegaba bien No sé qué pasaba Igual estaba un poco pasada de fecha O yo que sé En fin Me puse la lija roja Porque la base era negra Y rojo Y negro y negro Y no sé Me rayaba En fin Ya vale No os voy a explicar nada más ¡Hasta luego! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Suscríbete al canal!